¡Suscríbete al canal! Está viviendo una gran evolución de sus gamas. América Latina es protagonista en esta revolución de Peugeot. Hoy es el turno del nuevo 308, modelo con el que vamos a profundizar el liderazgo histórico de Peugeot en el segmento de los autos medianos. Se ha trabajado con operarios, técnicos, ingenieros, concesionarios y proveedores que han recibido aproximadamente 88.000 horas de capacitación. Lo más destacado de la implantación de este nuevo modelo en la línea de montaje fue la incorporación del sector de manipulación y encolado de vidrios automáticos. Esta nueva implantación ha permitido la incorporación de una de las características distintivas del modelo, el techo cielo. Entre los ejemplos que reflejan nuestro compromiso podemos mencionar la voluntad de aumentar el desarrollo de políticas de integración de piezas locales en la producción. Hemos ido creciendo todos estos años con una evolución en nuestra capacidad productiva. De 30 vehículos a la obra en 2008, pasando a 35 en 2009, 40 en 2010 y llegando a 42 vehículos en la actualidad. Esto quiere decir que producimos un vehículo en menos de 90 segundos. Lo vamos a lograr gracias a las virtudes del producto, el diseño, la modernidad, la tecnología, el confort y la seguridad. Pero lo vamos a lograr también, por supuesto, trabajando en equipo. Junto a la red de concesionarios vamos a hacer de 308, una vez más, un éxito en las ventas. Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible este proyecto y muy especialmente a todos nuestros colaboradores y a los representantes sindicales. A todos, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.